Gracias efectivamente al menos tres helicópteros han aterrizado en el puesto interagencial de Jimaní, donde unas 50 personas de distintas delegaciones diplomáticas y organismos internacionales han logrado salir del caos que vive Haití. Haitianos que hacen vida comercial en el paso fronterizo de Malpaso en Jimaní, ven como positivo que las autoridades dominicanas habilitaran el puente aéreo. Yo voy a pedir al señor para que se arregle ya bien, entonces que la gente que quiere ir no puede ir, entonces cuando venga atracarlo, pasar tu trabajo, dar golpes para que la familia da dinero, entonces no es toda la familia que da dinero. Ante la crisis económica y social que atraviesan los haitianos, algunos comerciantes de esa nación entienden que las autoridades dominicanas y organismos internacionales deben agilizar su plan de ayuda humanitaria. Bueno, Haití tiene problemas, y le gracias a Dios da vida, hay vida, porque no hay cuatro. Toda la cosa de Malpaso es difícil. Aparte del helipuerto del puesto interagencial de Jimaní, las autoridades dominicanas utilizarán los aeropuertos de Ligüero y el María Montés de Barahona para poder llegar a Puerto Príncipe, de acuerdo a la Cancillería. Ante los diturbios, el comercio en el mercado binacional de Malpaso ha tenido un impacto negativo según los comerciantes. No se está vendiendo casi nada a la gente de La Loma, es que uno le pica algo, pero la gente que vive para allá no está entrando. Y grandes incertidumbres con este mercado. Este es un mercado que opera, nosotros lo tenemos fluyendo los siete días de la semana, y por regular ustedes ven cómo el mercado está fluyendo a paso lento. Al tiempo en que la crisis se agudice en Haití, de este lado de la frontera, la seguridad ha sido reforzada. Esa es la información que tengo de este Malpaso en Jimaní. Retorno con ustedes a los estudios.